gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comenta y participa en el sorteo a los 100k si toca no hay un este es un gusano no javier? esa cosa parece un gusano el tambien puede no? tambien tiene manita no javier? no se me hace pero si queda mas o menos mire esta pedido mira vayos ay que es eso? ay nooo no me lo veo tan feo nooo ay no me lo veo que hombre yo era mirando en la muera jajajaja que tan feo tambien ay nooo que malas vacio es eso si aque coma todos los animalitos que hay por aqui ay noooo aque coma todos esos bichitos aque si las come que las come ¿Cuántos manos? ¿Y qué es que tienen espalda? Tienen una buroma ¿Qué? ¿Le está picando el ojo? Sí, pero ahí le hizo pastasátiles ¿No tienen alicate? ¿Ve, de la coca así? Esa cosa está viejo, por eso es que no quiere caminar ¿Te va a comer alicate? ¿Tiene un plazo? Se le ve la cara de viejo en sapo Ahí Javi está en tiempo ¿Esa es como un poco que usted Javi? Tiene una jorobota, ve Está viejo, está como todo así Mira pobrecito ¿Esto qué? Ve, lo vas a pisar Mira, mire, mire Que come lo mismo, brócoli Mira Esa pule bajo la cabeza, mira Ay, mira que ni se inmutó así ¿Ni se qué? Ni se inmutó ¿Qué es? Yo no sé Que no sé, no se mire Si no, el perro pensaba que era No tiene ninguna reacción El perro pensaba que era una papa Y la cama, mira Y quedó con la cabeza Y sí, mi puta sapo Tiene que tener por unos 200 años Mi puta sapo Mira que no se mueve El perro llegó y le hizo así Y sabes qué hizo Mira, hizo esto Mami, ve Lo único que hizo fue mover Lo único que hizo fue mover así Y ahí se quedó No, pero está empurecido Está puto, es sapo ¿Sí? Claro Sí Empecé a inflarse A usted Moléstilo allí Era que ella le tira leche Chorro de leche le tira Mira cómo dejó la cabeza Ve El perrito llegó y le puso la naricita Y él la agachó La cabeza Sí ¿Sí? ¿Sí? Le echa a la vista Ya, chao Lo primero que le hace es orinarse Él se orina Él lo tira por aquí Por los párpados Le echa No le traía No, es que no hay que mirarla Fabio Pero ya me ha tapado Vea Empezó a hacer esta pesado Esta es a tu madre Gran hijueputa Conorreja Catra y hijueputa Cacol de mierda Es a tu madre ¿Quién es que te den Ay, hijueputa Cabeza mal parido ¿O qué? ¿Tú es que es una puñalada ¿O qué? Pues pegala Gran hijueputa Tonto mal parido Hijueputa Conorreja Catra y hijueputa Al otro lado lo paso A la grona de dónde A la grona de dónde A la grona de las costillas Grosero de mierda Tu madre Gran hijueputa Conorreja Por los peyjueputa Saca los peñales Que tengo aquí Y lo ponemos Vamos a calar Gran hijueputa Mal parido Tonto hijueputa Conorreja Catra y hijueputa Háganse Loni Háganle Si no le gustó Pongala que la paro Como se venga Mal hecha Mal hecha Mal hecha Hijueputa Man ha sido Catra y hijueputa Muchas gracias John Fabio A la hora Sigue Loni Cero o cuatro Usted Va a jugar o no Cero o cuatro Se dice Le gusta la jova Cero o cuatro Sigue Loni Uno o cero Ay si yo tengo Se los puede Claro ya Esas ya Ya están bien Fabio Cinco o cero Cinco Busque cualquiera Uy Está de buena el viejo Me salió una gorda Listo Cero o cero Papi Cero o cero Edi Cero o seis Lindo Numerito Fabio Cuatro o cero Cuatro o cero No 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 Ese ya no le sirve Ese ya no le sirve Porque usted volvió Fue este Sigo yo Tramposito No Fabio Yo paso Arroba a tu oliva Arroba a tu oliva Miren Usted es Catra Hijueputa Mal parida Conorrea Por los pey Hijueputa Ok Usted para que roba La gente Hijueputa Quiere que le andas Hijueputa Cabeza Mal parido ¿O qué? Mal hecho Hijueputa Mal hecho Hijueputa Mal nacido Castillo Hijueputa Y la madre Que lo parido Porque ahí Tiene un serucho Ir a mi lado Andas a callo Hijueputa Que le haga Que Javi le responde ¿No? Que este es Javi Sigue Papi Juego de mierda Hágale Hágale Que esté jugando Que juegue ¿Para qué gritar ¿Dónde? Más mierda Hijueputa Juego de mierda Este Hijueputa Ahora que quiere Que le andas hijueputa Cabeza Mal parido Hijueputa ¿O qué? Iba a ser Café Y dolor Hágale Gran hijueputa Conorrea Castillo Hijueputa Mal parido Tonto Hijueputa Cacorrea Cacorrea Tira Molestando Sigue Noni 4-0 Fue el que está jugando Y no para qué paga Tanta O a chimba También Nada Sigue Eddy 4-0 Fabio 4-0 Voltea el último Que tiene Ese si le sirve Acá Fabio Ya pongo Lo pongo Papi 3-0 Eddy 6-0 Cacorrea Pasa Javier 6-0 Ay Se ríe Sale Papi 6 Yo paso 6-0 Ay Yo no Suscríbete Al canal Y activa La campana Y apóyanos